Hola a todos, bienvenidos, vamos hoy a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del USDT, vamos a ver el dólar que está haciendo un repunte técnico alcista también y le vamos a dar una vuelta al mercado, los tokens en general, le vamos a dar, vamos a ver los que están subiendo, los que realmente hoy están dando un toque de color verde y veremos al final alguno que puede ser interesante tomar posiciones para esta semana, a ver si le podemos sacar algo positivo, realmente positivo. Hoy me preguntaba un suscriptor sobre los fundamentales de los tokens que estamos viendo, evidentemente los tokens que estamos viendo no los estamos comprando por fundamentales, simplemente los estamos comprando por pura especulación, pura especulación, aprovechamos esa ola alcista y lo vendemos en la cresta de la ola y deshacemos posiciones para mirar de buscar otro dentro de esos, otro en el mar de 25.000 tokens que hay ahí, evidentemente buscar otro que esté ya en el valle de la ola para subirnos subiendo hasta la posición de la cresta y volver a deshacer posiciones, porque realmente es lo que hay que hacer con esas 25.000 tokens que hay ahí, realmente invertir a largo plazo en cosas que no sabes muy bien a lo que se dedican, realmente no es interesante, simplemente es aprovecharse del momento de la euforia y de la evolución. Los que nosotros estamos siguiendo son los que realmente en redes sociales ha habido más afluencia y comentarios al respecto, por eso hay más probabilidades de tener esos empujes alcistas y aprovecharse porque hay más gente en ese token que se está hablando de ese token y se aprovecha esa subida en un momento dado. Por eso los tenemos aquí en cartera, son 60-70 tokens más o menos que seguimos de 25.000. Siempre añadimos alguno por si en las redes sociales se habla de alguno que no tengamos en cartera o de alguno que vosotros queráis ver y vamos quitando pues realmente los scans que van saliendo. Por ejemplo, MEDFREE muy probablemente sea un scan, veremos al final cómo terminará el tema de MEDFREE, probablemente sea el scan del 2023 y ya lo estamos terminando, estamos en diciembre. No teníamos un scan yacía desde el año pasado que para mí el año pasado, el scan del año pasado creo que fue uno que se llamaba Akita. Anteriormente tuvimos a Lovelace y en el 21 y a Luna, son verdaderas estafas, fueron verdaderas estafas y muy probablemente este año, pues a final de año, al final del 2023, pues hemos visto alguno que puede ser MEDFREE, que muy probablemente sea eso. Lo iremos viendo. Bien, todo lo demás intentaremos buscar tokens que sean interesantes donde no nos limpien el bolsillo, simplemente que vayamos a aprovecharnos de ese empujo altista y nada más. Por eso siempre digo, hay que meter un par de monedillas, 50 dólares, 100 a lo sumo, aprovecharse del tema. Si uno saca un 50%, un 100%, un 200%, pues fantástico venderlo y a buscar otra cosa. Luego hay que invertir en lo que corresponde. El 80% en Bitcoin, sin lugar a dudas, y ese 20% restante de la cartera que puedas tener, hay que invertirlo en ADA, hay que invertirlo en Solana, Link, J-Link en este caso, hay que invertir en Algorand, hay que tener algo de Ethereum, también hay que tener FTM, hay que tener Filecoin, para mí Filecoin me gusta mucho. Hay una docena de criptos que hay que tener en cartera y prácticamente un 1 o un 2% de la cartera, pues en riesgo absoluto que dentro de ese 2% te puede salir una auténtica estafa, un scam, pero es asumible porque el beneficio del restante, pues es suficiente para poder superar la pérdida. Bien, una vez dicho esto, quiero dar las gracias a todos los que me habéis dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y vamos a entrar en materia. Tenemos al USDT, la dominancia del mercado, de USDT mercado y por qué lo traemos. Bueno, os voy a enseñar una cosa que es muy interesante. Bien, yo he estado estudiando este fin de semana qué podemos hacer en Bitcoin, como dije ya el viernes, muy probablemente vamos a los 47.000, hemos superado los 40 con suma facilidad, parecía evidente que íbamos a testear esos 40 y a tomar la cota de los 40.000. Ya os dije que había muchas probabilidades de hacerlo y al final se hizo y ahora ya tenemos pista abierta, un paseo militar y muy probablemente nos vamos a los 47.000. Veremos esta semana, yo creo que sí, que los testearíamos a los 47.000. Veremos ahí qué pasa si nos paramos y reseteamos, volvemos a perder un poco de altura. No vamos a perder mucha altura, pienso yo, porque traigo a colación el USDT, la dominancia del mercado y os explico en la dominancia del mercado mientras voy hablando en qué me baso. Bien, aquí tenemos la gráfica con las líneas, tenemos USDT. El USDT muy probablemente vaya a perder altura, vayamos a verlo con los indicadores, tenemos ya compras y ventas muy desarrolladas, estamos en gráfico semanal. Concord nos indica que ya deberíamos plantearnos comprar USDT, es decir, Concord nos está diciendo deberíamos vender Bitcoin a USDT, todavía no es el momento de vender nada, no hay que vender nada, 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 no hay que vender nada, que quede claro, no se vende nada, solo un indicador nos da una, bueno, nos dice, nos comenta, pero no hay que vender absolutamente nada, todavía podemos caernos hasta la línea esta amarilla que tenemos ahí. Muy probablemente nos vayamos a caer algo más y Bitcoin va a tomar esa altura hasta los 47.000, pero podemos estar perfectamente enero y febrero ganando altura o en esa zona de ahí, ganando altura, ganando altura y a partir de marzo, abril, marzo y abril perder altura hasta los 32.000 dólares una vez que hagamos el punto de impresión, que lo iremos viendo, veremos cuándo tendremos el punto de impresión en Bitcoin, me lo indicará la dominancia del mercado USDT, también me echará una mano y la dominancia del mercado de Bitcoin, que también la veremos, que no he dicho antes. Por eso hay tranquilidad que vamos a seguir subiendo, muy probablemente, claro, repitamos, podemos perder 1.000 dólares, evidentemente, no, 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 esto no son matemáticas puras ni una escalera que vamos a ir subiendo al cielo, no, muy probablemente esta semana veremos los 47.000, podemos tener algún susto, porque hoy hemos tenido unos movimientos fantásticos, he disfrutado cuando realmente ha habido alteración, que se caía y se caía, era el punto de entrada, evidentemente. Cuando veamos una vela roja, se cae 1.000 dólares, 500 dólares, punto de entrada, el que quiera añadir, porque al final recuperará, recuperará, esto lo hacen para quitarse a los que tienen ignorancia en tema de inversión en cripto y pierden dinero, los que venden. Lo que hay que intentar es aprovecharse de esa caída, tanto en Bitcoin como en los tokens en general, siempre hay excepciones que no hay que comprar, pero hoy Filecoin se ha puesto a tiro, FTM también se ha puesto a tiro para ir incrementando, pero hay muchos que se han puesto a tiro. Y de momento todavía podemos caernos fuerte, el USDT dice que podemos caernos fuerte y Bitcoin puede seguir subiendo fuerte, porque la de XI ganando fuerza está en 21 prácticamente, todavía no está en máxima fuerza, en 25 ya tiene fuerza, pero la direccionalidad bajista tanto del Concord como de Comprasimentas lo marca clarísimamente que vamos a seguir perdiendo altura y muy probablemente, aunque tomemos velas semanales de repetición, Bitcoin seguirá ganando altura y veremos si todavía nos queda un margen de dos meses más para seguir ganando altura, que es lo que sucedió en este escenario de aquí, en este escenario de aquí, estuvo ahí repitiendo, repitiendo, y Bitcoin seguía ganando altura, que es lo que yo pienso que vamos a hacer, vamos a seguir perdiendo altura y veremos si repetimos en la parte de abajo y luego hacemos ese recorte de dos o tres meses donde Bitcoin perderá altura y que será el momento de deshacer algo de posiciones para comprar Bitcoin cuando el USDT pierde altura, deberíamos verlo al revés porque si alguno lo entiende no os preocupéis, ahora os lo explico con la dominancia del mercado de Bitcoin, lo tenemos ahí, dominancia del mercado está en 54, ya os dije que cuando vinimos a testear ahí la media móvil de las 10 sesiones en dominancia del mercado de Bitcoin, ganaría altura y la dominancia del mercado, y Bitcoin ganaría altura evidentemente, que es por eso me pasaba que podemos ir, la semana pasada que iríamos a los 47.000 con bastante probabilidad porque la dominancia del mercado ya me estaba indicando que íbamos a tomar altura, que es lo que ha sucedido, estamos en 54, con 34 ahora mismo de dominancia en el mercado y me está diciendo que vamos a los 58, es decir que hay proyección de subida, vamos a los 47.000, veremos si las altcoins se van a quedar paralizadas, no van a empujar todavía, que es lo que parece ser que el mercado cripto, los 25.000 token restantes exceptuando Bitcoin, Bitcoin va a ganar altura, lo demás veremos si gana altura o se queda repitiendo el precio porque la dominancia va a seguir ganando altura en Bitcoin, vamos a ver la gráfica de Bitcoin y lo vemos con los datos, me hace gracia porque esta es la que realmente lo vemos en logarítmico, los datos de Binance, hicimos la taza de café primera y tomamos altura, luego hicimos la segunda y estamos tomando altura, cada vez que metemos ahí una taza de café, muy probablemente, muy probablemente, escuchar bien, haremos otra taza de café en la parte alta, veis ahí, cuando lleguemos a los 69.000 dólares, haremos ahí otra taza de café, el Bitcoin recortará, que es lo que estoy diciendo yo, a partir de marzo, abril recortaremos, y en el momento que recortemos para hacer este asa de la taza de café más grande que volveremos a hacer, haremos ahí una tercera asa, muy probablemente, será el punto de entrada, venderemos algo, prácticamente todo lo del mercado cripto en general, hay que vender algo para volver a entrar en Bitcoin en la parte que venga a testear la línea de tendencia que tenemos ahí, que eso ya será en marzo, abril, cuando lleguemos al halving, nos va a dar ese hándicap para volver a comprar Bitcoin, muy probablemente, testeemos esa línea, es una probabilidad, testeemos esa línea de tendencia, perderemos altura, y podemos perder altura hasta los 32.000 dólares, que ya dijimos que ahí está la resistencia, la podríamos perder, podremos ganar altura ahora hasta los 47.000, veremos qué sucede a partir de ahí, veremos si seguimos con la proyección de seguir ganando altura, y si perdiésemos altura, la podríamos perder hasta los 32.000, no tiene por qué llegar. Bien, una vez aclarado esto, pues tenemos claro, la de que sigue ganando fuerza, está en 32, compras y ventas, que es, lo digo en español, por si alguno quiere buscarlo, es en inglés, Overbook, sobre compras y sobre ventas, es un indicador, y bueno, Concord, Concord, esto prácticamente no se indica, todos son buenos los indicadores, pero no pueden ir solos, siempre tienen que ir indicadores con otros, pero todos son buenos, un oscilador, el ADX, tiene que combinarlo siempre, porque claro, el ADX te marca mucho el tema de cambios de tendencia, y la fuerza que tiene la dirección a la que estamos subiendo, la dirección nos la marca, en este caso sobre compras sobre ventas, compras y ventas, Concord también nos marca lo mismo, y hay otros indicadores que también pueden marcar lo mismo, exactamente igual, es igual los indicadores que uno escoja, al final leyendo un gráfico de velas japonesas y los indicadores, puedes intuir hacia dónde nos dirigimos, y ahora este momento, pues estaba clarísimo, nos dirigíamos a esa zona, en este momento en 42.500, prácticamente 42.200, tenemos ahí una resistencia, que yo pienso que la vamos a superar, veremos, veremos, de momento le hemos metido hoy unas cuantas velas verdes, con ganas, y pensó que vamos a superarlo, vamos a verlo en, en cuatro días, a ver qué pinta, en cuatro días, pinta ya estamos muy desarrollados, podemos tener alguna vela roja, yo no creo que esta semana la tengamos, a esa vela le quedan dos días, y cinco horas, tendría que ser esta vela, no creo que sea la próxima, con los indicadores como los tenemos, y en diario, en diario no, vamos a proseguir prosiguiendo, subiendo, muy probablemente repitamos algo, pero, esto tiene, ese escenario alcista que tuvimos aquí, en ese primer escenario, y hasta los 47.000, yo no veo, ni ninguna dificultad, le quedan, para mí, 5.000 dólares de subida, yo pienso que esta semana, los veremos, podemos recortar, siempre se puede recortar, evidentemente, pensad que llevamos desde, el 15 de octubre, ganando altura, con muchas ganas, muchas ganas, debíamos haber recortado, no ha querido recortar, está fuerte, y sigue entrando el dinero, y hoy, hoy sigue entrando dinero, y lo ha mandado a ganar altura, ahora veremos las posiciones, que llaman la atención, bien, vamos a ver esas posiciones, que tenemos ahí, bien, este es el gráfico de profundidad, el gráfico de profundidad, lo tenemos ahí, en diario, llevamos una negociación, hoy de, 67.700 bitcoins, muy probablemente, lleguemos a los 100.000, está entrando el dinero, pensaba que negociábamos, 25, 30.000, cuando negociamos, bien, íbamos a los 50.000, y ahora ya, hoy, muy probablemente, ya lleguemos a los 100.000, le quedan 4 horas, 25 minutos a esta vela, y si terminase así, nos pinta que mañana, muy probablemente, volvamos a ganar altura, de momento, en las posiciones, ya, ahí ha salido el dinero, veis ahí, una posición, veremos si es puro postureo, pero en 38.500, han puesto 1.300 bitcoins en la compra, hay alguien que cree que en 1.300, digo, en 38.500, podríamos recortar, bueno, él lo piensa, de momento, no creo yo que esta semana, lo veamos en 38.500, pienso que vamos a seguir ganando altura, lo iremos viendo, pero ahí tiene una posición de 1.300, veremos cuántos días, aguanta esa posición ahí, o la cambia, o la cambia de, de posición, o la cambia de sitio, evidentemente, por la parte de arriba, nada, 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 y la nada, absoluta, como dijimos la semana pasada, paseo militar, sin ningún género de duda, vamos a seguir ganando altura, aunque el volumen sea decadente, mañana sea menor, y pasado mañana sea menor, no hay posiciones, no hay posiciones en la parte de arriba, la nada, como empuja el dinero, vamos a ver, precios increíbles que llevamos ya un par de años sin ver, vamos a ver precios increíbles, precios increíbles, ya está, no hay posición, más la posición, la importante es la de 1.300 en la parte de abajo, vamos a ver las ballenas, ahí la tenemos, que ha hecho, que ha hecho Binance, nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, está ahí vendiendo y comprando, y tiene la posición en 11.555, bitcoins en esa cartera, no ha hecho nada, 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 vendió en su momento, y el precio se le escapa, se le escapa, eso es lo que está haciendo, pensad que han cambiado el CEO, ahora ya, chao, no recuerdo como se llamaba el CEO, ZZC, ha dimitido, está en Estados Unidos, no ha hecho nada, porque está en Estados Unidos, está pendiente de un juicio, un juicio que parece ser por blanqueo de capitales, y no sé qué más, historias, me imagino que el juez, aparte de imponerle una multa, lo quiere meter en la cárcel, pero, veremos si el arreglo ha sido suficiente, para que, se pueda marchar a casa, una vez, y tamine el fallo, el juez, bien, posiciones de, por eso no ha hecho nada, Binance es que no ha hecho nada, ha vendido, vendió en su momento, vendió 20.000 bitcoins, y no ha hecho nada, me imagino que no está para, ni comprar, ni vender, está ahí, en stand-by, totalmente en stand-by, todos los demás que han hecho, ahí tenemos una anónima, una anónima, que veremos a ver qué ha hecho, sigue comprando, sigue comprando, sigue comprando, hoy día 4, se ha puesto a comprar 100 bitcoins, prácticamente cada hora, 100 bitcoins, 101, 100, 100, 100, 100, 100, estaba en 37.500, y ahora mismo está en 38.837, no sabemos quién es, pero compra 100 bitcoins cada, prácticamente cada hora, cada uno que piense lo que quiera, esa wallet no es mía, no, no es mía, 100 bitcoins cada hora, ya me gustaría, vamos a ver, vamos a seguir viendo alguno, Okets, a ver, Okets, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho hoy? Okets, Okets compra más modestamente, pero sigue comprando, compra 5, 5, 5, 5, 5 bitcoins, 5 bitcoins, más, una vida, medio día, se ve que se ha ido a comprar, digo, voy a comprar 10, se ha ido a comer a medio día, y ha comprado 10, 5, 5, 5, 5, 5, cada uno dentro de sus posibilidades, tiene 33.459 en esa wallet, vamos a ver alguna más, pero realmente, no, 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 los Echains no han hecho nada, los Echains estaban esperando una caída, porque muchos vendieron, y no ha pasado nada, no ha caído, no ha caído, no ha caído, no han presionado la venta, las compras, el dinero ha sido suficiente para mantener el precio, incluso empujar el precio a ganar altura, y nada más, y ahí tenemos otra de Okets, a ver, la Okets que ha hecho, Okets sigue comprando, ha comprado, ha comprado, ha comprado, lleva, lleva comprando, muy bueno, hoy se ha metido, no, esto, sí, ha sido hoy, ha sido hoy, ha comprado y ha vendido, vamos a ver, lleva, bueno, lleva un montón de operaciones, bueno, ha empezado, ha empezado aquí, tenía 11.451 bitcoins, y ahora tiene 10.814, ha vendido más que ha comprado, tiene esa Wallet, Okets, pero bueno, está muy, muy, muy operativo, está a tope, bien, ya hemos visto, más Wallets, de los Exchange, vamos a ver, vamos a darle una vuelta al mercado, no traigo ninguna noticia, colación interesante, le vamos a dar una vuelta, y vamos a ver, vamos a ver cosas interesantes, vamos a ver cosas interesantes, que han pasado hoy, cosas que suben a tope, y luego veremos las posibilidades de comprar, cosas que realmente están cayendo, vamos a verlo, Aurora, a tope, prácticamente un 100%, yo le he dicho adiós, adiós, que hay que decirle, cuando una cosa sube en un día, está subiendo un 97%, un 100%, bueno, lo único que puede proyectarse para mañana, es que recorte, yo le he dicho adiós, veremos mañana si recorta, y si recorta, volveremos a verlo, de momento estamos ya con el ADX en 64%, muchísima fuerza, compras y ventas, está direccionada, taltista, con core marca, lo mismo, y en cualquier momento puede recortar, estamos en máximos, pensad que venimos de los 4 céntimos, 5 céntimos, y estamos en 30 céntimos, 30 céntimos, ya hemos subido, creo bastante, IOTEX, IOTEX yo la tengo ahí para guardar, ya lo sabéis todos, compramos muy abajo IOTEX, prácticamente en los mínimos, y hoy se está metiendo una subida de prácticamente un 40%, está en 3 céntimos con 7, es el único canal, ni las redes sociales nunca han hablado de IOTEX, yo soy el único que siempre he dicho, IOTEX va a sorprender, hoy está sorprendiendo, la ADX está en 31%, está en fuerza, compras y ventas, direccionada, taltista, con core marca lo mismo, las monas fuertes están vendiendo algo, evidentemente está ganando mucha altura, mucha altura, y le queda, le queda subida, le queda, muy probablemente, veamos una vela roja, no sé si mañana, o pasa mañana, y luego proseguirá ese escenario alcista, le queda subida, yo hasta el 2025, IOTEX, cartera, vamos a seguir viendo, cositas, CFX, CFX, ha habido uno que me ha pedido CTX, un suscriptor, lo vemos, CFX, pues miren, la fecha azul que la teníamos ahí, yo quería comprar en 5, no llegó, está clarísimo, igual que IOTEX, para arriba, punto de entrada, punto de entrada, voy a seguir ganando altura, está prácticamente en el principio, CFX, vamos a hacer CTX también, porque no, no, no lo hemos visto, CFX, vamos a ver CTX, que no lo hemos visto, lo voy a apuntar ahí, y también proyecta subida, CTX, os lo avanzo, os lo avanzo, porque ya la he visto, vamos a ver ahí, Cortex, es Cortex, sí, CTX, bueno, el diario, está en plan, que vamos a recortar en diario, pero en semanal, marca esto, en semanal, todavía le queda subida, a X ganando altura, y hoy, y la semana pasada, hicimos ahí una vela mala, realmente una vela mala, vamos a recortar, veremos lo que recorta, pero, de momento, ciertamente, en semanal, ya estamos muy desarrollados, le puede quedar una semana más, de mechazo, por la parte de arriba, no vamos a superar, el máximo anterior, yo, el all-time high, todavía no lo veo, porque, en el momento que empecemos, el recorte, el recorte, tendremos ahí recorte, y muy probablemente, puede venir a esos 20 céntimos, que serán los, el punto de entrada, en CTX, CTX, punto de entrada, 20 céntimos, y vamos a esperar, 5 o 6 semanas, muy probablemente, ya será el año que viene, en Cortex, el volumen, vamos a ver el volumen, no sé qué tal es el volumen, en Cortex, vamos a verlo ahí, bueno, volumen corto, realmente ha empujado con volumen, no puedo decir que no, pero, es corto el volumen, hay cosas más interesantes, que Cortex, para ir comprando, vamos a seguir viendo cosas, venga, ya hemos visto Cortex, y vamos a seguir viendo cosas, CFX, me gusta más, super, un 22%, me gusta, me gusta, me gusta, yo esperaría, que metiese un par de velas rojas, al menos una, antes de entrar en, en super, ahí tenemos a, 1000 layer, 1000 layer, yo le he dicho adiós, quiero esperar, que se meta un par de velas rojas, para volver, a entrar en 1000 layer, estamos en semanal, vamos a verlo en diario, vamos a verlo en diario, diario está, está ahí haciendo el recorte, vamos a esperar, a ver si, si recorta algo más, pero realmente esto, pinta que quiere ganar altura, el volumen es impresionante, de F y N, se tomó ahí, un impulso altista, de momento ahora, todavía nos queda recorte, veremos si, hacemos cotización horizontal, o venimos perdiendo altura, yo creo que vamos a perder, algo más de altura, si perdemos altura, hasta los 10, no, un céntimo con 8, punto de entrada, punto de entrada, y veremos si nos hace perder, ahí el tiempo, que nos hizo perder el tiempo, la anterior vez, pero eso estupinazo, estaba clarísimo, que lo iba a meter, y lo metió, y lo metió, ya lo dijimos aquí, en los mínimos, dijimos, esto va a meter, aquí creo, y va a meter un chupinazo, ese chupinazo, fue ridículo, yo me cansé, y luego vino el chupinazo, más arriba, veremos si, volvemos a perder altura, hasta los, al céntimo con 8, y volverá a meter un chupinazo, pero tardará, muy probablemente, un mes o dos, no, no, esto no va a ser dicho facto, vamos a seguir viendo cosas, esto sube un 10, es un chicharro auténtico, esto de momento está haciendo una cotización, pero no hay, no hay volumen, que es de, duf, olvidaros, esto sí que tiene volumen, lam, lam, chare, la gráfica en, en que hay tío, marca mucha manipulación, veis ahí, es un auténtico chicharro, pero bueno, tiene volumen aquí, vamos a ver si, este recorte que está haciendo, al final, recorta, y el que quiera entrar, pues, pruebe suerte, pero estamos arriba, y lo, gasta ganando prácticamente un 10%, el ADX, sigue perdiendo fuerza, no parece que se quiera marchar, de esa altura que tiene ganada, no parece que quiera superar los 37 céntimos, el volumen no existe, hay cosas mejores, cadena, está en 66, sube un 10%, ya lo sabéis, el único que habla bien de cadena soy yo, cartera, yo la tengo en cartera, ya sabéis cuando la compramos, la compramos ahí, cartera, 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 y va a meter otro chupinazo, y nos vamos para arriba, estamos en 66 céntimos, lo veremos por encima de los 74 céntimos, veremos mañana, muy probablemente, eh, vamos a seguir viendo cosas, bueno, DAG, otro que, el único que habla aquí de DAG, en las redes sociales, que yo sepa, soy yo, DAG, subiendo un 8%, yo creo que vamos a ganar altura, con solvencia en DAG, ciertamente, todavía estamos ahí, en esa tendencia bajista, nos hemos salido de la tendencia principal, pero vamos por debajo, en semanal, vamos a verlo en semanal, lo veréis, en semanal, vamos por debajo de la media móvil, de las 61 sesiones, es el único inconveniente, cuando la testea, pierde altura, si el volumen aumentase al doble, ganaríamos, realmente, credibilidad en ese escenario, las manos fuertes siguen vendiendo, pero parece que quiere ganar altura, lo va a volver a intentar, y veremos a ver qué sucede, Scalop, Scalop, 10 céntimos, nos tenía ahí, en el filo de la cruz y cada, fue el punto de entrada, yo compré algo ahí, pero bueno, estaba claro, Scalop iba a ganar altura, y está clarísimo, que vamos a ver los 35 céntimos, estamos en 19, aunque recortemos y tal, hemos superado la media móvil, de las 61 sesiones, y los 35 céntimos, los vamos a ver, más pronto que tarde, yo creo, este año, esta semana no, pero sí, este año, que es el último mes, estamos en diciembre, bien, PIR ganando altura, PIR, tengo ahí, y el volumen es impresionante, tengo ahí, esa línea amarilla, para comprar, y no viene a perder altura, y vuelve a impulsarse, antes de testear a la guerra, nada, que quiera comprar, tendrá que comprar, con el tren en marcha, no queda, no queda otra, en PIR, Vulcan Forget, tiene muy buena pinta, muy buena pinta, muy buena pinta, cujo subiendo un 8%, subiendo un 8%, yo hoy, 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 en esa, en esa vela, en esa vela, muy más abajo, pues, he entrado, con un par de monedillas, nada, nada, la altura ya es muy grande, hay más posibilidad de perder, en este momento, pero he probado suerte, veremos qué sucede, si realmente va a seguir empujando, y puede volver a ganar altura, por encima de los 5 dólares, lo veremos, lo veremos, lo veremos, Ergo también ganando altura, va a seguir ganando altura, Ergo, es una cripto muy pequeñita, va a seguir ganando altura, DApps, esto es un auténtico chicharro, que no, que es la que tenemos en, en el fondo este, de despedimiento social, y le metimos ahí 50 dólares, y sigue ganando, sigue ganando, ya hemos triplicado, vamos a dejar, vamos a dejarlo, esto, ya os dije yo, que nos íbamos a reír, al final con 50 dólares, íbamos a sacar más de 2.000 dólares, y nos vamos a reír, vamos a seguir viendo cosas, Escalope, ya lo hemos dicho, bueno, BCH va a pegar un impulso Bitcoin Cash, va a pegar un impulso alcista, todo hace indicar, se ha dado la vuelta de la de X, compras y ventas lo mismo, concord lo mismo, y ahí tenemos el punto, de entrada del dinero, y nos va a hacer ganar altura, que en este momento, ya está ganando altura, está en 2.48, pero vamos a visitar los 300, 300 cortos, ya, los vamos a visitar, no digo mañana, pero veremos si esta semana, si está en 300 dólares, lo veremos, Happy, ganando altura, ganando altura, el volumen ha entrado, ganando altura, veremos mañana si recorta, tiene más pinta de recortar, que seguir ganando, Telcoin, va a seguir ganando altura, va a hacer el, otro impulso alcista, ha testeado la guerra, si, debíamos haber entrado ahí, en Telcoin, porque no ha recortado, está muy fuerte, muy fuerte, quiere volver a ganar altura, el ADX está en 28, se está dando la vuelta, y tiene pinta, que vamos a empujar, va a empujar, va a empujar, si, si, va a empujar, venga, vamos a ver un par de cosas, tengo Jasmine, que alguno de vosotros tiene ahí, por el Jasmine, lo mismo, Jasmine va a empujar, está ahora mismo, en 0,0056, y va a empujar, nos vamos arriba, nos vamos ahí, ahí, esa línea amarilla, nos vamos para allá, Betchain, también lo mismo, está empujando, vamos a seguir ganando altura, ICP increíble, increíble, va a ganar altura, va a ganar altura, va a seguir empujando, no me lo creo, pero si, va a ganar altura, y ahí tenemos, a los Satoshis, que todo ha de indicar, que vamos a ganar altura, con mucha solvencia, está en 41,848 Bitcoin, en este momento, nos vamos para arriba, Nier, ganando un 4,85, le pasa lo mismo, es la misma gráfica, todo es la misma gráfica, vamos a ganar altura, Boson, Boson, parece que quiere una gran altura, yo hoy he vendido la mitad, he dicho adiós, ya veremos, si gana más altura o no, lo veo, lo veo un poco, resfriado, a ese ADX, compras y ventas, ya lo tenemos bastante desarrollado, veremos lo que sucede, el Concorde, tiene ganas, me está insinuando, que tiene ganas, de darse la vuelta, veremos al final, esa vela, cómo termina, pero, yo de momento, he hecho algo de caja, Bake, también lo mismo, he hecho caja, he dicho adiós, y, se ha dado la vuelta, vamos a perder altura en Bake, veremos hasta dónde, y vendrá, lo más seguro, vendrá a testear la media movilidad, 61 sesiones, a ver si testea esos 14 céntimos, y para adentro otra vez, eh, vamos a seguir viendo, ZEP, es increíble, no termina de perder altura, tuvimos suerte, yo tuve suerte, la vendí arriba, y a ver si tengo suerte, y la compramos ahí, vamos a verlo, pero la estoy esperando ahí, eh, vamos a seguir viéndolo, que todavía le queda, pérdida de altura, el Goran tiene buena pinta, buena pinta, va a ganar altura, no lo está marcando, hasta el volumen, me está marcando, que vamos a seguir ganando altura, Dimitri, Dimitri, la de X no se ha dado la vuelta, para mí, es punto de entrada, veremos, si pierde algo más, la de X no se ha dado la vuelta, no se ha dado la vuelta, es el inconveniente que le veo, pero si la de X se da la vuelta, nos vamos para arriba, Concord todavía me dice, direccionaria bajista, ¿podemos perder algo más de altura? Sí, sí, dos céntimos con ocho, sí, pero, veremos, veremos cuánto tiempo puede estar ahí, eh, y si se da la vuelta, y emprendes, es decir, narcista, VRA, increíble, 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 punto de entrada, punto de entrada, otra vez, va a empujar, va a empujar, va a empujar, no tenemos ni, ni divergencia bajista, ni nada, va a empujar, va a empujar, va a empujar, VRA va a empujar otra vez, veremos, vamos a seguir viendo, eh, cositas interesantes, eh, Optimis, Optimis, que hace tiempo, no hablo de Optimis, la de X-Sinstein, si no ando a darse la vuelta, pero las manos fuertes están vendiendo, de momento está repitiendo ahí, eh, todavía nos hará perder algo más de tiempo, pero puede ser punto de entrada, eh, puede ser, puede ser, aunque el que quiera esperar un poquito, puede esperar, y el que quiera, pues, entrar y esperar estando dentro, también, Zano, está ahí, eh, en zona de acumulación, estamos en subida libre, va a seguir subiendo, ya está, va a seguir subiendo, Leoch, estamos en recorte, no, no recorta, hay que seguir esperando, hay que esperar, vamos a esperar, una semana más, la semana que viene, vamos a ver, si podemos entrar en Leoch, pero esto pinta que vamos a subir mucho, mucho, eh, vamos a seguir viendo cosas, interesantes, velo, 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 tiene la misma gráfica que todos, va a subir, va a subir, nada, va a subir, hasta el volumen, le falta algo, pero va a subir, va a subir, nada, está en 40 céntimos ya, y tiene la misma gráfica que Belón, va a subir, falta un poco de volumen, eh, va a subir, Filecoin, me encanta Filecoin, se está dando la vuelta de la X, las manos fuertes están comprando, como las manos débiles también entren, esto va a subir, el volumen se ha incrementado, ahí en la guerre, va a subir, es igual si tarda un mes o dos, va a subir con Bitcoin, Atom, Atom está subiendo un 1%, tiene ganas de volver a empujar el volumen, es muy bueno, muy bueno, eh, muy bueno, vamos a seguir algo más, algo más, Optimus, Optimus, para mí, para mí Optimus, podemos perder altura hasta ahí, hasta ese soporte, los 16 céntimos, pero para mí, es para comprar, es para comprar, ciertamente, si llega a los 16 céntimos, es para comprar, no esperaría los 16, es para comprar, porque en el momento que, se dé la vuelta a la de X, se dé la vuelta a compras y ventas y concord, vamos a subir con ganas, por encima de los 40 céntimos, estamos en 18, y muy probablemente testeemos los 16, justos no, 16, 30, 16, 50, eso es lo que nos está marcando, eh, Dot, hoy Dot, me gusta la gráfica, me gusta la gráfica, parece que vamos a tener un impulso altista, el volumen, realmente ha decrecido, pero, tiene pinta que, si mañana nos mete ahí, una vela roja, será punto de entrada, en Polkadot, vamos a seguir viendo cosas, eh, vamos a seguir viendo cosas, Algorand, también me gusta muchísimo, yo lo tengo en cartera, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, es igual, la primera vela roja, primera vela roja que se meta, para dentro y para arriba, buh, 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 la de X no, no termina de darse la vuelta, y vamos a ver qué pasa, eh, todavía vamos a seguir esperando en buh, este es Oni, no lo conozco, vamos a seguir viendo, Apecoin, Apecoin está perdiendo un 0,13%, está en indefinición, yo creo que vamos a perder altura, IOTA, IOTA es de las buenas, pero el problema es el supli, lo van a incrementar, el volumen se ha incrementado, y ha tomado altura, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas a mí, lo que me hizo atrás, en IOTA es, el CEO anunció que iban a incrementar, el supli, y en el momento que saquen las monedas a, a la venta, el precio va a diluirse, va a perder altura, hay que tenerlo claro, no se puede comprar, esto hay que esperar, tiene mechazos por la parte de arriba, vamos a dejarlo caer, y ya veremos, ahora ICH me gusta, está perdiendo algo de altura, el volumen es impresionante, pero todo hace indicar que, muy probablemente mañana, tengamos ya un impulso alcista otra vez, mañana, lo iremos viendo, Mina, Mina pintaba bien, pintaba bien, pero la de X no, no se está dando la vuelta, vamos a seguir recortando, parece ser, vamos a ver, qué pasa ahí, Boson, ya lo hemos dicho, creo, Boson está ahí, en esa vela, yo he vendido la mitad, ya veremos, haciendo caja, XRP, lo tenemos ahí, XRP ha metido un mechazo, en la parte de abajo, a mí XRP lo manipulan, los trileros que hay ahí dentro, tendría que subir, como la espuma, ha ganado el pleito, con la sec y tal, pero, ¿dónde está? ¿dónde está? nos hace perder el tiempo, lo que os digo yo, cuando, esto lo manejan trileros, al final, ¿quién pierde dinero? Las manos débiles, por eso yo no lo tengo en cartera, ni lo tendré, ni lo tendré, pensarlo bien, el que quiera entrar ahí, Tita, Tita hoy está perdiendo altura, pero toza a indicar que proseguirá subiendo, proseguirá subiendo, ciertamente, veremos hasta dónde, yo creo que subirá un poco más, pero tiene ahí una divergencia bajista, tiene una divergencia bajista, hay que ir al loro, yo no compraría en este momento Tita, no compraría, tiene una divergencia bajista en este momento, eh, veremos a ver si pierde altura, o prosigue esa, esa B estrella fugaz que nos marca ahí, yo pienso que esto es un engaño, lo que está, lo que está haciendo ahí, lo que nos están haciendo ahí, es un engaño, aunque la DX está prácticamente horizontal, compras y ventas nos marca direccionalidad altista, con marca lo mismo, las manos libres han dejado de comprar, pienso yo que, nos están haciendo un engaño, perderemos algo de altura, eh, veremos precios mejores, pienso, veremos viendo, Brock, Brock, repite prácticamente, el ADX pierde muchísima fuerza, está en 21 ya, eh, hay que seguir esperando, nos hará esperar Brock, pero, para mí es interesante, prácticamente ya está cerquísima, de estar en, su vida libre, ADX increíble, ADX increíble, 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 muy probablemente no se esté ahí, todavía, en esa zona de, de rango, más tiempo, pero para mí es para tener en cartera, eh, ADX, pero, no va a subir, mañana no subirá, esto no, no, no me lo creo, a Yitz me gusta, últimamente me está gustando, a Yitz me está dando, muy buenas sensaciones, ese volumen, me está gustando, vamos a ver si recorta, y si recorta, interesante, eh, interesante, vamos a seguir viendo cosas, eh, un par de cosas más, y nos vamos, Naka, Naka, caballo ganador, lo seguimos desde que, lo teníamos en 5 céntimos, en 5 céntimos, yo compré, ahora que me salía antes, me salía en el recorte, y adiós, eh, se me fue hasta aquí, eh, pero bueno, ahí está, la de caballo ganador, parece que vamos a recortar, en Naka, está en 2 dólares, con 5 céntimos, ahí nos pinta, que podemos recortar, sí, sí, veremos qué sucede, eh, y a cero, veremos si recorta, y a cero, y deberíamos haber comprado, vamos a ver si recorta, si recorta, interesante a cero, porque compras y ventas, quiere darse la vuelta, y si la de X se da la vuelta, esto va a subir, está en un dólar con 34, un dólar con 35, bien, es todo, eh, mañana, mañana más, mañana le damos más, 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 más vueltas al mercado, no quiero hacer un vídeo demasiado largo, espero, que te haya gustado, eh, si es así, dale al like, si no estás suscrito, suscríbete, y mañana, le damos una vuelta al mercado, a ver, si encontramos, otro caballo ganador, una gema, la pillamos, y nos metemos dentro, suerte a todos, y hasta mañana.